Wow, hay un tema fundamental acá, obviamente, y en Asia, y en los sabores asiáticos, presente que tiene que ver con la frescura. Y aquí, estando en entrepots, lo que uno siente es frescura. Y eso es fundamental a la hora de comer y a la hora de escoger lo que nos vamos a comer. Ok, entonces ese es el noritaco o el taco de atún. El tuna taco. El tuna taco. Ah, mira el tuna taco. Qué bien. Bueno, procedemos a cortar el aguacate. Ok. Aguacatazo. Básicamente el taco, el relleno es un tartar de atún. Claro. Sí, sí, sí. No, a mí este plato, desde que yo lo descubrí, yo lo descubrí en un restaurante en Colombia. Y luego me enteré que hay un amigo, la gente del Upo Saco en Colombia, hay un amigo que es el restaurante que lo inventó. Entonces nosotros empezamos a hacerlo con mucha felicidad porque lo vendíamos, y lo vendíamos, y lo vendíamos. ¿Pero Saca es peruano? No, no, no. Lo hago. O Saca es peruano, pero tiene una... Claro, Saca es peruano, pero tiene un pequeño proyecto que se llama Co, que está en el Parque del 93 en Bogotá, que es japonés. Me había mencionado. Entonces, la evolución es, llegamos ahí. ¿Y aquí llegamos a qué, chef? Aquí estamos agregando la pasta dinamita. Pasta dinamita, muy bien. Ok. Ok, ok, ok. Entonces este es el tuna taco. Qué bonito momento. Eso. Póngalo ahí, mi chef. ¿Y esto qué es mayo, siraya? Es mayo, siraya. Muy bien. ¿Qué pasaría en el mundo si no existiera la siraya? Bueno, entonces, parte de la propuesta de EntrePot, como se dieron cuenta, fresco, sabroso, mercado, chacao, arroba entrepot.food. Arroba entrepot.food, sí. A parte de la propuesta donde tú puedes comer directamente en el mercado, también está el delivery, que está de lunes a lunes a través de las redes sociales. Y esto que está acá es ni más ni menos que el tuna taco, el famoso tuna taco de la gente de EntrePot. Yo, como saben, es un trabajo difícil, muchachos, pero alguien tiene que hacerlo. Así que yo lo voy a hacer. Guau. Es rico. Está muy rico. Además, me impresiona positivamente el uso del rocoto, ¿no? Y el uso del ají picante, dulce o mezclado. Porque además, lo que tú dijiste, Andrés, quiero que sepas que yo lo estoy viviendo y espero que lo sigan manteniendo, muchachos. Y esto es cocina fusión. No cocina con fusión. Cocina fusión, cuando hay una mezcla clara de sabores asiáticos, sabores latinoamericanos, mezclados a través también del mundo contemporáneo. Los felicito. Estoy muy contento de estar probando esto acá y espero muy pronto seguir compartiendo con ustedes y aprendiendo este tipo de trabajo. Sigan poniéndole corazón y como se dan cuenta, señores, Kitchen Power se vino al mercado de Chacao a descubrir tal vez uno de los proyectos más interesantes de este 2020. Llévate. Lo. Llévate. 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 Llévate.